Entérate 24 en el cine Saludamos a todos nuestros amigos y seguidores de Entérate 24 Y les contamos que hoy, 20 de agosto Es el estreno de la primera temporada de la serie de ciencia ficción y suspenso Biohackers, solo por la plataforma Netflix La trama narra la historia de un estudiante de medicina que va a la universidad con una misión secreta Exponer la supuesta conspiración que vincula una tragedia familiar con una profesora de biología Esta serie alemana es una creación de Christian Deter bajo la producción original de Netflix Si quieres conocer de cine y próximos estrenos, suscríbete a nuestro canal en Youtube Dale like y comparte este video Entérate 24, veracidad en la información